¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Usted está como era a la zona de la zona y de ver... ...este la edición 3 de 0. ...el tiempo trcza de deporte aquí vamos tú viendo desde Castellón que está tirando. Aquí está el dumbaste 1 Gera. ¡Más superado a la plara! ¡Bienso llegado al autograph! ¡El 3, Ticello Pienque! ¡El punto de la Alb européetty y la Tabárica! ¡Abriendo las manos! El próximo campeón del mundo espanyol. 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 El próximo campeón del máximo Rocasgo. El próximo campeón del mundo espanyol. El próximoשר augun. Cahrū. El próximo campeón del mundo espanyol. Comprobando que corresponde lateral de impar, Sergio, ¿es correcto, Sergio? Es correctísimo, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres, Fernando? De castellón. Pues Fernando va a recibir de Sergio Goya este casco de miel al favor afirmado por el piloto campeón del mundo de 125, Fernando, el casco de miel al favor es tuyo. ¡Felicidades! ¡Aplausos para Fernando! ¡Que ofrende y que brinda el casco a todo el público! ¡Fernando! ¡Gracias! Este casco, el casco, como decimos, el pileta de cerámica Gaya y que Sergio haya entregado a Fernando de aquí de Castellón el casco firmado por Emilio Zamora. ¡Feliz, María Ángeles! ¡Gracias! Han sido las chicas que han estado, María Ángeles de Mano Inocente, tenis, llevando esas, se aburran con todo lo que se va a poder presenciar el día 18 de mes que viene aquí en el Pabiópolis Murtiu, Ciudad de Castellón. Están ahí en el acceso a pista calentando músculos. Y es normal, es lógico que los calienten, porque vais al cine! ¡Gracias! 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 ¡Sigue! ¡Sigue regalando camisetas! ¡Sigue regalando camisetas, caramelos! ¡Todavía en regalos! Va a venir un sorteo de dos cascos, un sorteo de dos cascos que utiliza de queca queda, por lo tanto, por lo tanto, muchísima atención porque ahora es el 6-5-0-3, 6-5-0-3, por lo tanto repetimos, 6-9-1-9, 6-5-0-3. Vamos a los poseedores de la segunda mitad de este ticket que rápidamente bajan aquí a pista, repetimos de nuevo. Dos mejores, vamos a ver, tenemos esos números, 6-9-1-9, 6-5-0-3, tres guardas de Cotanola para el sorteo de esos... Los deportes desde el físico Ayuntamiento de Castellón y de Manuel Juan, diputados provinciales de deportes, van a hacer entrega de la Copa. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Olé! 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 Olé grave, olé grave! Olé grave! Ya me dirás flow, eh. Ya me dirás. ahora pensé a menos y volvamos una roda ya ya para que son mascles para que? para que? para que? para que? para que son ah son por la recrilla Adam yuhu jajajaja bueno amigos nos despedimos una vez mas buy la plaga, la joven promesa es lo de soltar la moto pero ojo de para el mal a ningun suuuu 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 La secada, la secada es transportiva, toma tres. La secada, la secada, la secada, toma tres.